El Río Grande Quiero implantar una represa Porque estas tierras solo valen pa' cosecha De las familias que dejaron como herencia Quiero decirle a la empresa del Senagua Que en Río Grande encontramos mucha pauna Y que a sus lomas me las quieren derrumbar No, presidente, aquí vamos a luchar Ya me di cuenta que hasta las plantas mataron Ni el ecosistema no podemos reparar Aquí en el cobo ni la piedra la encontraron Pues se me largan ahora mismo otro corral Quiero decirle también a la asamblea Que soy de chone cien por ciento chonero Y que a mis tierras no regalo ni las vendo Aquí nací, aquí me crié y aquí me muero Ya me di cuenta que hasta las plantas mataron Ni el ecosistema no podemos reparar Aquí en el cobo ni la piedra la encontraron Pues se me largan ahora mismo otro corral Aquí en el cobo ni la piedra la encontraron Aquí en el cobo ni la piedra la encontraron Y que a mi mujer no podemos reparar Aquí en el cobo ni la piedra la encontraron